Pues mira, yo creo que hacemos espacios habitables, serenos, es la sensación que percibo de mis clientes. Cuando entran en un sitio que les he hecho a ellos o a otras personas, siento como que encuentran serenidad, como que se encuentran en un sitio amable. Esa parte me gusta mucho, me gusta mucho trabajarla. A veces me gusta mezclar piezas toscas, casi en bruto, con otras más transparentes, más limpias y creo una conjunción muy interesante y al final resulta a las dos.